Sí, lo que se tiene es, nosotros tenemos un puerto mayor, está presente asentada la Armada Boliviana, en el puerto de Mapiri, justamente en la población de Guanay, se tiene el control de los mismos, pero definitivamente no siempre hay personas que indican bajar hacia hacer la pesca, hacia otras poblaciones cercanas de nuestro municipio, que sería la población de Mayaya, sin embargo siempre creo que no hay conciencia de una parte de la población que estaría bajando hacia el sector de Zuznabaqui. Sin embargo, esto es controlado estrictamente por la Armada, ellos tienen un reglamento de todos los boteros que están instalados en esta población para salir a diferentes lugares de nuestro municipio. ¿Tiene coordinación con la población de Mayaya, por ejemplo, para que le brinden algún tipo de informe acerca del movimiento de embarcaciones, si es que esto es así fluido, tomando en cuenta que estamos en una cuarentena ya dinámica a nivel nacional, pero que de manera independiente los municipios también han reglamentado qué tipo de cuarentena van a seguir, alcalde, ¿se comunica usted con Mayaya, por ejemplo? Yo personalmente no tengo ningún contacto, la entera responsabilidad está la Armada Boliviana y también el municipio de Teoponte, ¿no? Él es quien informa mediante teléfonos cuántos botes están bajando y hacia dónde se dirigen, ¿no? Pero se trata de controlar la Armada en una reunión del Cóptoma, bueno, se la se ha acondicionado, tenemos al momento ya cinco camas instaladas para estos posibles contagiados. Alcalde, muchas gracias, un saludo cordial para usted también y fraterno para todos los hermanos de Guanay, le agradecemos mucho, sus palabras de despedida, por favor. Sí, muchas gracias, mejor, cuídense los más hermanos de Susana Baque, creo que es importante mantener información primero, posteriormente creo que es importante tomar conciencia a cada ciudadano, estar lavándose las manos, estar pues no saliendo a las calles, a las avenidas, si no es necesario. Saludos a Susana Baque, saludo a tu prestigiosa radio desde Guanay. Muchas gracias, buenas noches.